El día que Yadier Molina humilló y perrió a República Dominicana en el Clásico Mundial. Yadier Molina no solo es ídolo en Puerto Rico, Yadier es ídolo y leyenda en todo el mundo, ya que es uno de los mejores receptores en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Yadier Molina nos acostumbró a jugadas espectaculares con su mascota en los Cardenales de San Luis. Esta vez les traigo un día que Yadier Molina le hizo la vida imposible al equipo de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2017, donde los humilló con tremendas jugadas y además con perreo incluido. ¡Comenzamos! Todo esto sucedió el 14 de marzo del 2017 en el cerrado y peleado juego 1 de la segunda ronda del Clásico Mundial entre la República Dominicana contra Puerto Rico. Por parte de Dominicana abrió Carlos el Tsunami Martínez y por parte de BR Orlando Román. Yadier Molina estaba de sexto bate en la alineación y cubría la receptoría. Yadier comenzó la fiesta temprano cuando en la primera entrada Dominicana llenó las bases, con un solo out en la pizarra. Allí Carlos Santana pegó un fly que Eddie Rosario tomó y soltó un misil que llegó de un bote al home play, que Molina tomó y tocó al corredor para así quemar a Jan Segura y hacer el increíble doble play con tremenda jugada de Eddie Rosario y de Yadier Molina, que obviamente celebraron eufóricamente y como no, sí sacaron tremendo cero. Pero esto no termina aquí, ya que en el mismo primer inning entró a batear Yadier Molina en contra del Tsunami Martínez, con corredores en primera y segunda base y con dos outs. Allí Martínez le bajó con una recta por todo el medio que Molina conectó y pegó un sencillo que se metió al jardín izquierdo para así impulsar la primera carrera del juego y poner arriba a Puerto Rico una por cero. Y como era de esperarse, Yadier lo celebró eufóricamente. Pero acá no termina todo. Nos vamos a la parte baja de la sexta entrada. El juego lo ganaba Puerto Rico dos carreras por uno. No habían outs y allí entró a batear Yadier Molina en contra del lanzallamas Héctor Neris. Neris al primer lanzamiento le abrió con un cambio por todo al medio que Molina no perdonó y conectó un kilométrico batazo que se internó a lo más profundo del jardín izquierdo. Para así anotarse el cuadrangular y aumentar la ventaja de Puerto Rico a tres carreras por uno. Y con ese tablazo de más de 350 pies de distancia. Y así seguir con su maravillosa noche. Pero acá no termina esto. Ya que nos vamos a la parte alta de la octava entrada. Donde el juego seguía tres carreras por uno. Primera corría Nelson Cruz, bateaba a Adrián Beltré y habían dos outs. Edwin Díaz abrió con la poderosa rec. Y en ese momento Nelson Cruz salió al robo. Pero Yadier se dio cuenta rápidamente y tomó la bola y soltó el misil a la segunda base. Para así quemar a media calle a Nelson Cruz. Y nuevamente Yadier celebró eufóricamente con perreo incluido. Una jugada que quedó para la historia y es muy recordada. Ya que Baez antes de atrapar la pelota señaló al Yadier celebrando antes de concretar el out. Y además en ningún momento Baez miró a Nelson Cruz. Clase de perreo. Al final Puerto Rico ganó el partido comandado por Yadier Molina. Que le hizo la vida imposible a la República Dominicana. Pero tú que opinas sobre esto. Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue de Angel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. También un saludo y un fuerte abrazo a Daniel Liscano. Eduardo Acevedo. Eduardo Rodríguez. Emanuel González. Sergio Vargas. Y Diego García. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.